Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo crear una cuenta WALA. Para quien no lo sepa, WALA es una aplicación que te permite tener una especie de cuenta bancaria simplificada que incluye su tarjeta débito y no te cobran cuota de manejo ni nada adicional y te permite realizar compras internacionales, hacer recargas, pagar cosas, etc. Así que, si todo esto te interesa, ¡comencemos! Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y en la barra de búsqueda vamos a escribir WALA, así como está en pantalla. Después, cuando veamos esta aplicación que tiene este icono, le vamos a dar Instalar. Damos nuevamente en Instalar, esperamos a que la instale y cuando lo haya hecho le damos en el botón Abrir. Esperamos unos momentos y nos preguntará si ya tenemos cuenta o si nos registramos. En este caso vamos a registrarnos porque no teníamos cuenta. Después de dar en ese botón azul, tenemos que marcar estas dos casillas para aceptar los permisos. Si no lo haces, no te deja continuar. Después de marcarlas, le das en el botón Aceptar. A continuación, tendrás que escribir tu correo electrónico aquí. Y después de hacerlo, le vamos a dar en el botón Siguiente. Ahora nos va a pedir que escribamos una contraseña que tendrá que tener mínimo seis caracteres. Una mayúscula, una minúscula y un número. Recuerda muy bien esta contraseña porque sin ella no podrás ingresar a tu cuenta WALA después. En fin, después de escribirla le damos de nuevo en el visto. Y ahora tendremos que registrar nuestro número de celular. No tienes que agregar el prefijo del país porque ya está aquí. Aunque si tienes que cambiarlo, pues le das ahí y lo escoges. En este caso es más 57 porque es de Colombia. Después de escribirlo, le damos en el botón Seguir. Y nos va a decir que cómo queremos validar el celular. Si con una llamada o con un mensaje de texto. Aquí te sugiero mensaje de texto porque es mucho más práctico. Después de hacerlo, esperamos un momento a que nos llegue el mensaje. Y en algunos teléfonos se escriben automáticamente los seis números que nos envía WALA. Si no se escriben automáticamente, tendrás que escribirlos tú mismo. Pero bueno, después de hacerlo, te va a pedir que diligencies información personal. En primer lugar, tu fecha de nacimiento. Escribes el mes, el día y el año. Le damos en el botón Siguiente. Y ahora nos va a pedir algunas fotos. Le damos en el botón Siguiente. Si te pide permiso para utilizar la cámara, le das en Aceptar. Bueno, primero va a pedir una foto del documento de identificación. Esto porque al ser una cuenta bancaria, necesitan que toda la información que se brinde sea real. Nos da algunos consejos, como por ejemplo, que desactives el flash. Que estés en un lugar bien iluminado. Que pongas tu documento en algún lugar que tenga un fondo de un solo color. Que tus datos se vean claramente. Y después de esas sugerencias, le das en Tomar Foto. Sigue todas esas recomendaciones. Después te pedirá que tomes una foto, pero ahora de la parte trasera de tu documento de identidad. Entonces de nuevo, pones tu cédula, le das Seguir y tomas la foto. A continuación, te va a pedir que te tomes una selfie. Aquí las recomendaciones son que no utilices accesorios como gafas. Que evites que otra persona te tome la foto. Es decir, la tomas con la cámara frontal tú mismo. Y que la silueta de tu cara se vea bien y haya buena iluminación. Y le das al botón Tomar Selfie. Aquí le damos en el botón Siguiente. Y después de que te hayas tomado la foto, se van a validar que los datos sean reales. Le damos de nuevo al botón Siguiente. Ahora tenemos que elegir el país de nacimiento. Aquí seleccionas entre todos los países que hay. En este caso sería Colombia. Y también el país en donde estás nacionalizado. Que en este caso también es Colombia. Le damos al botón Siguiente. Y ahora debemos elegir cuál es nuestra ocupación. De entre todas estas opciones, eliges la que se adecue a ti. En mi caso era Independiente. Después, ya que elegí Actividad Independiente, tengo que seleccionar la más relacionada. Que era Actividades de Educación. Y le damos en el botón Siguiente. Ahora, debemos escribir un estimado de nuestros ingresos mensuales. Después de que lo hagas, le das en el botón Siguiente. Y a continuación te va a pedir que revises que todos tus datos se encuentren correctamente. Si todo está bien, le damos en el botón Está Bien. Y ahora tenemos que registrar nuestra dirección para que nos envíen la tarjeta Wallah. Porque a esta aplicación solo podremos sacarle el máximo provecho si tenemos la tarjeta. Aquí no te preocupes que la tarjeta es completamente gratis. Ni siquiera vas a pagar el envío. Entonces le damos Registrar mi dirección. A continuación, vamos a elegir el departamento en el cual nos encontramos y el municipio. Y a continuación, el barrio o vereda. En este caso, el departamento era Nariño. Después elegí una de las ciudades y escribí el nombre de mi barrio. Y le damos en el botón Siguiente. Ahora tenemos que escribir la dirección. Aquí no te preocupes. Si tu dirección no es como estas que dicen Número 27 bis guión sur 54 y así, no hay problema. Escríbela tal y como aparecen los recibos públicos que llegan a tu casa. Si está bien el departamento y la ciudad, la empresa de mensajería se encargará de hacerte llegar la tarjeta. Y bueno, si tu dirección sí es así, Número 27 y con todas estas cosas, simplemente la escribes y llegará. Después de escribirla, le damos en el botón Siguiente. Ahora nos va a pedir nuevamente que verifiquemos que los datos estén bien. Si están bien, damos en este botón. Si no, le damos Editar. Y nos va a preguntar si la tarjeta Wallah queremos que llegue a esta dirección. Y ya que por eso la agregamos, le damos en el botón a esta dirección. Ahora tenemos que responder esta pregunta. Que es si somos personas expuestas políticamente y si debemos pagar impuestos fuera de Colombia. En este caso, ya que no era así, le damos en Declarar. Finalmente nos hace leer el reglamento. Tú lo lees, si así lo deseas, pero bajas hasta la última opción y marcas estas dos casillas. Recuerda, si no aceptas los términos y condiciones, no te permitirá tener la cuenta. Después de marcarlos, le damos en el botón Aceptar y listo. Pero bueno, por el momento retrocedamos un poco. Si vamos a las notificaciones, vemos que ya nos llegó unos mensajes. Y nos dice que tenemos que crear otra clave en Wallah. Entonces, vamos a la aplicación y aquí en el botón azul le damos Crear Clave. Este paso es muy importante porque cuando realices algunas transacciones, te va a pedir esta clave que se llama la clave transaccional. Entonces, démosle en el botón Crear Clave. Aquí tenemos que escribir seis dígitos. Y después de hacerlo, ya está todo listo para que empecemos a utilizar Wallah. El registro ya está completo. Aunque por el momento podemos hacer algunas cosas con Wallah, el máximo partido podremos sacarlo cuando llegue la tarjeta. Y ya solo es esperar a que llegue la tarjeta. Que en mi caso se tardó mucho, pero no sé si fue porque la pedí a finales del año, pero se demoró más o menos un mes. Pero no te preocupes que sí llegará. Muy bien, cuando llegue tu tarjeta Wallah, lo primero que tendrás que hacer es ir a la aplicación. Y aquí inicia sesión. Ya cuando nos encontremos en la pantalla de inicio de Wallah, vamos a darle en el botón que dice Tarjeta de Débito. Este de aquí. Y aquí le vamos a dar en el botón Activar Tarjeta. A continuación, nos va a pedir que escribamos los últimos cuatro números de la tarjeta. Recuerda que la tarjeta Wallah tiene toda la información en uno solo de los lados de la tarjeta. Y por cuatro números, se refiere a los cuatro últimos de los 16 de seguido que aparecen en la tarjeta. Escribes esos cuatro números aquí. Y te dice que listo, que activaste tu tarjeta, pero que tienes que crear una clave. Esta clave normalmente se utiliza cuando vas a pagar en datáfono con tu tarjeta, en establecimientos físicos. Así que le damos en Crear Clave. Ahora nos da algunas sugerencias, como por ejemplo, que usemos cuatro números, que evitemos fechas de nacimiento y que no usemos números consecutivos. Le damos en el botón Continuar y escribimos los cuatro números que serán nuestra clave o pin del cajero o para pagar en datáfonos. Después repetimos la clave y le damos en el botón Seguir. Y listo, ya creamos la clave y podemos darle en el botón Ir a Tarjeta. Porque ahora ya está completamente activada la cuenta de Wallah. Ya podrás hacer muchas cosas como realizar compras en línea, incluso compras internacionales, pagar servicios de streaming, etc. Y si quieres tutoriales de todo eso, por favor pídelo en los comentarios. Y no te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.